de esta pieza que es el Corpus Purépecha, que es la forma en que los Purépecha agradecen a las fuerzas cósmicas las buenas cosechas, esperamos que les agrade. Esto es Corpus Christi, de autor anónimo y arreglo de un servidor de ustedes. Corpus Christi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!